Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, tiene que ver con la excepción de prescripción. Vamos a hablar acerca del fundamento legal, cuándo debemos de oponerla y en qué casos y cuáles son las excepciones que más se utilizan. Pero antes de iniciar quiero dejarlos con la siguiente cápsula. Colegas que forman parte de este canal, quiero mencionarles que ahora podrán ser parte de las membresías que tenemos para ustedes. Hemos diseñado tres niveles, la primera la hemos llamado membresía comunidad, esta tiene un costo de 39 pesos mensuales y funciona como apoyo para el canal para seguir generando mejor contenido. La segunda es la membresía digital por un costo de 299 pesos mensuales, esta les permitirá gozar de formatos descargables, así como menciones en videos y acceso anticipado a los mismos. Y por último hemos llamado membresía Just Laboris por un costo de 599 pesos mensuales en la que se incluye asesoría laboral, cupón a cursos laborales, acompañamiento en litigio laboral y lo más importante, comisión por referencia. Si desean ser parte, solo deben ingresar al botón de unirse y elegir la que más adapte a sus necesidades. Y bueno, antes de iniciar debemos de saber qué es una excepción. Bueno, la excepción va a ser aquel obstáculo que va a oponer el demandado tanto a la acción como a las prestaciones de la demanda y esto lo hace con la intención de modificar, impedir o destruir la acción. Ahora, en materia laboral, cuáles son las excepciones que más son utilizadas. La primera tiene que ver con obscuridad o imprecisión en la demanda, es decir, que obviamente el demandado va a hacer valer esta excepción porque puede que la narración del hecho no señala circunstancias de modo tiempo y lugar, puede que el reclamo de unas prestaciones no está mencionando el periodo, en fin, siempre que vea que existe alguna omisión por parte de la parte actora, el demandado puede oponer esta excepción de obscuridad e imprecisión a la demanda. Ahora, otro ejemplo tiene que ver con el de incompetencia. Obviamente puede ser que esté reclamando alguna prestación que no debe de conocer la junta, ya sea local o federal, y puede oponer la excepción de incompetencia porque pues anteriormente se tuvo que agotar otro procedimiento. Ahora, otro ejemplo de excepción tiene que ver con la prescripción, que es la que vamos a tocar el día de hoy, ahorita vamos a abundar más sobre ese tema. Otro ejemplo tiene que ver con falta de personalidad y la otra es inexistencia del despido, es decir, que el demandado va a decir que el trabajador nunca fue despedido, que puede ser que exista una inexistencia del despido, ya sea porque el actor renunció y por ende va a existir una renuncia o solamente va a hacer valer la inexistencia del despido y que posteriormente el trabajador dejó de presentarse. Estas son las excepciones que en materia laboral son las que más utilizan. Ahora, entrando al tema de lo que tiene que ver con la excepción de prescripción, vamos a hablar de cuándo oponemos dicha excepción y algunos ejemplos tienen que ver cuando la parte actora está reclamando prestaciones que ya han precluido y se preguntarán, oye Lick, yo soy el abogado de la parte demandada, entonces ¿cuándo o cómo voy a saber que ya está precluida esa prestación que está reclamando? Bueno, eso viene fundamentado en el artículo 516. Recordemos que las prestaciones o el actor tiene hasta un año para poder reclamar sus prestaciones. ¿Cuáles prestaciones? Bueno, las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extraordinario, en fin, todas aquellas prestaciones ya sea legales, se llaman legales porque están en la ley o pueden ser prestaciones extra legales como el fondo de ahorro, vales de despensa, en fin, ¿ok? Pero tiene un año para poder reclamarlas y este viene fundamentado en el artículo 516. Ahora bien, si al momento de leer la demanda nosotros como abogados patronalistas nos damos cuenta que quizá está reclamando prestaciones por todo el tiempo que duró la relación laboral, entonces nosotros basándonos en este artículo 516 debemos de oponer la excepción de prescripción, porque ahora bien ¿qué pasa si nosotros como abogados patronalistas no oponemos la excepción de prescripción? Bueno, vamos a ser condenados a pagar todo el tiempo que el actor esté reclamando, obviamente siempre y cuando no lo estemos demostrando con alguna prueba, pero es importante abogados patronalistas que hagan valer la excepción de prescripción, ¿ok? El primero ejemplo tiene que ver con las prestaciones. Un segundo ejemplo tiene que ver cuando observamos que la acción principal del actor superó el término establecido en la ley. Es decir, recordemos que cuando un trabajador se duele de un despido injustificado tiene dos acciones. La primera es que puede reclamar la indemnización constitucional o en su defecto puede reclamar la reinstalación, ¿ok? Esa es su acción principal. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene para poder demandar? Esto ya lo hemos tocado a lo largo de este canal. Recordemos que los trabajadores tienen dos meses para poder demandar un despido injustificado. Ahora bien, si nosotros al momento de leer la demanda del actor observamos que el término es superior de los dos meses, pues obviamente tenemos que oponer la excepción de prescripción, es decir, que prescribió la acción del actor para poder demandar un despido injustificado y el fundamento legal está en el artículo 518, ¿ok? Entonces, también si ya pasaron más de los dos meses, tenemos que oponer y más bien estamos obligados como abogados patronalistas a oponer la excepción de prescripción de la acción en base al fundamento legal 518. Ahora, otro ejemplo, recordemos que también ya hemos hablado en este canal y muy en especial en este video en el que hablamos que también los trabajadores podemos rescindir la relación de trabajo con nuestros patrones, pero para esto tenemos un término de un mes, ¿ok? Para en el momento que el patrón incurrió en alguna causal para que yo pueda rescindir, tengo un mes para poder demandar la rescisión, ¿ok? Y en este video abordamos ese tema. Ahora bien, si me llega a mí como abogado patronalista una demanda por rescisión, pues obviamente tengo que revisar el fundamento legal que es el artículo 517, fracción segunda. Y si veo que la fecha en la que él está narrando los hechos en base a su rescisión superó el mes, entonces tengo que oponer la excepción de prescripción en base a este fundamento legal porque de igual manera ya está prescrita la acción que intenta hacer valer el actor. ¿Cuál es su acción? Bueno, pues la rescisión laboral, ¿ok? Ahora, otro ejemplo para oponer la excepción de prescripción tiene que ver contra la omisión de ejecutar un laudo. Esto viene fundamental en el artículo 519, fracción tercera. Y aquí nos dice que la parte actora tiene dos años para poder ejecutar un laudo. Entonces, de igual manera, si estamos observando que ya superaron los dos años y aún no he ejecutado un laudo, entonces también debemos de oponer la excepción de prescripción. Y otro ejemplo tiene que ver con la acción de reclamar indemnización por riesgo de trabajo. Esto también es muy importante porque los trabajadores para poder reclamar una indemnización por riesgo de trabajo tienen dos años y el fundamento legal es el artículo 519, fracción primera. Entonces, de igual forma, si a nosotros nos llega una demanda por indemnización de riesgo de trabajo y observamos que ya superó los dos años, tenemos y estamos obligados a oponer la excepción de prescripción. ¿Ok? Ahora, esto es importante, como les digo, que lo conozcan y saber cuándo utilizar y cómo utilizar las excepciones. Hoy solamente estamos enfocados en la excepción de prescripción. Ahora bien, se preguntarán, oye, Lick, ¿y cómo debo de oponerla? Es decir, ya detecté que una prestación supera el término de un año, ¿cómo debo de oponerla? Bueno, hay un criterio importante que se los voy a compartir aquí en la caja de descripción que menciona que basta señalar que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda. ¿Ok? Este criterio es de la segunda sala, nos menciona que sólo basta con que señales que en base a la prestación marcada bajo el inciso A se opone la excepción de prescripción en virtud de que obviamente está prescrita el tiempo para reclamar la prestación y solamente contarán aquellas prestaciones de un año anterior a la presentación de la demanda. ¿Ok? Esto es importante porque a lo mejor puede que, oye, Lick, ¿sabes qué? Se me olvidó poner el término, se me olvidó poner la fecha. Ah, bueno, este criterio los puede ayudar porque dice que basta con que tú señales esta palabra, ni siquiera tienes que poner el fundamento legal. Entonces creo que vale mucho la pena que la puedan observar y puedan no ponerla. Algo también que nos dice este criterio es que este tipo de casos o la forma de poner aquí que no se te haya, no hayas mencionado la fecha, solamente incluye cuando demanda prestaciones. Si hablamos de las demás que tiene que ver, por ejemplo, la acción principal, la indemnización por riesgo de trabajo, la ejecución del laudo, ahí sí tienes que precisar las fechas. ¿Ok? Sin embargo, cuando son prestaciones, basta que señales que es un año anterior a la demanda. Entonces creo que sirve mucho que lean este criterio, se los dejo aquí en la caja de descripción. Y bueno, espero que les sirva mucho ese video. No olviden suscribirse al canal, compartirlo para que a algunos otros abogados les puede servir. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!